Hola chicos y chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis o seáis nuevos por aquí y para todas mis bellezas que me veáis toda la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Os traigo, no sé cómo lo voy a llamar, porque un poco variadito, pero favoritos del mes o mi recopilación de recomendaciones del mes cosas que he descubierto, que ya llevo probando tiempo, que me han ido genial, que os las quiero comentar pues de este último mes atrás así que si no te quieres perder todas las cositas, toda la información y todo, cosas muy top que te voy a enseñar en este vídeo quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, lo primero que os voy a enseñar y favoritísimo de este mes, pero bueno, yo llevo con ellos ya un montón de tiempo y de años y es que me llegó este paquetito de aquí, de la marca de Hey Happiness, ya sabéis las que me seguís de hace muchísimo tiempo pues que trabajo con ellos, que colaboro con ellos y desde su página me dijeron, métete y elige lo que quieras ahí podéis ver las cajas Hey Happiness, vienen en estas cajitas tan monas, tardan en llegar súper poco y en esta ocasión me he pedido dos colgantitos, uno, que luego me preguntáis mil por los colgantitos el que llevo, mi signo del zodiaco es Pisces y han sacado una nueva colección de colgantes de los signos del zodiaco yo me he cogido el de mi signo, la parte de atrás viene como en nácar blanco y todo en dorado este es plata bañado en oro, el material es este y este que me cogí, otro que me cogí de su página es este de aquí que pone en las letras LOV y este sí es acero inoxidable, también con baño o sea, todo es acero inoxidable que te puedes bañar en el mar, te lo puedes dejar todo el verano me preguntáis siempre muchísimo por los colgantitos que yo llevo siempre he puesto y casi, casi, casi todos son, o de Hey Happiness, casi todos, casi la mayoría de mi armario de colgantes son de esta marca luego, una cosa que me gusta mucho de su marca es, esta caja está vacía porque es el colgante que llevo puesto es la iniciativa que tienen de que, ahí viene la tarjeta, de una parte de los fondos, de lo que ganan de los fondos que recogen es para plantar árboles y recomponer o rehabitar bosques plantan un montón de árboles con las ganancias que tienen un porcentaje lo destinan a eso que eso ya dice mucho de la marca, de la empresa y de todo y apuntad, anotad, os lo voy a poner por aquí por pantalla porque tengo código de descuento que esto lo suelen dejar durante, no sé si es 15 días, un mes, 20 días que no es, no es siempre cuando me mandan joyitas y colaboran conmigo pues me dan unos días de, eh, del código de descuento lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide es Elena con H, Elena García lo pondré por pantalla, todo junto y te dan el 10% de descuento en cualquier pedido de su página que supere los 29 euros son muy buenas las joyitas es mi primer favorito de, de este vídeo tienen ahora como una promoción o una oferta que, eh, miro las chuletillas que por cada 30 euros de compra recibirá una joya elegida por la marca o sea, tú no la puedes elegir, una joya sorpresa por cada 30 euros de compra además del código de descuento pues os van a regalar una joyita si el pedido supera los 70 euros os van a mandar dos joyitas y si el pedido supera los 119 euros os van a mandar tres joyas elegidas por ello pero vamos, que todas las joyas que tienen ellos tienen una calidad brutal así que no me perdería yo eh, tanto el código de descuento como las joyas sorpresas que os envían porque todo tiene una calidad brutal lo recomiendo mil por mil y, eh, si no tuviese la calidad tan brutal que yo me las pongo, me las pongo, me las pongo y no se ponen feas pues no lo diría por aquí así que nada, eso, eh, como primer favorito Hey Happiness y bueno chicas, otro, me cuela aquí en este vídeo porque otro de mis favoritísimos, favoritísimos de este último mes es una recetita que estamos haciendo mucho que es muy fácil de hacer en freidora de aire y muy rápida, muy económica y que está, de verdad, tremendísima de buena es unas patatitas con batatas una base de patatas con batatas y unas alitas aliñadas por encima la vamos a hacer juntas es súper fácil tarda 10 minutillos la dejas puesta mientras yo me voy a la piscina con las niñas a jugar y cuando vienes abres tu freidora y tienes tu almuerzo o tu cena en 10 minutos es una comida muy rápida para verano y muy fácil y aprovecho para comentaros que, eh, yo la mi freidora de aire es la Utenic K10 que me preguntáis muchísimo por ella la tengo me la mandaron desde antes de Navidad y la utilizo muchísimo a diario pero a diario cuando probáis una freidora de aire no volvéis a hacer algo con aceite en vuestra vida muy recomendable y muy sana y tengo que deciros que, eh, yo la compré me la mandaron la venden a través de Amazon y, eh, están ahora mismo van a estar los Amazon Prime Dine creo que se llama así lo pondré por aquí eh, los Prime Dine de Amazon y va a haber una oferta increíble pero yo aviso en exclusiva desde mi canal que, eh, unos días previos antes vais a tener 30 euros de descuento os voy a poner también por pantalla donde tenéis que pinchar para que os apliquen el descuento directamente desde Amazon y vais a tener esa opción para, eh, que os descuenten 30 euros antes de que empiecen esos días que luego esos días como que las cosas vuelan y se agotan como ya os he dicho eh, antes de los Prime Dine de Amazon que serán desde el 12 al 13 de julio pues, unos días antes antes vais a poder disfrutar de 30 euros de descuento eh, con un cupón aplicable desde Amazon ahí podéis ver en el recuadrito rojo donde tenéis que pinchar para que haga este descuento previo a los Prime Dine ahora vais a ver eh, como hacemos la receta súper fácil la acabo de dar el botón ahí la tenéis la pantalla todas las características bueno, ya la sabéis la pantalla es completamente digital tenéis muchos modos de elección de la comida es muy rápida tiene una capacidad de 5 litros que para nosotros para los 4 eh, tenemos más que suficiente y os voy a enseñar como hago yo la recetita porque queda para chuparse los dedos bueno chicas atentas a ver eh, lo primero que hago es ponerle a la base de la freidura un papelito de papel estos los compro yo en Shein porque así mancha menos de todas formas esta freidura trae su rejilla que la levanta para que caiga el aceite debajo y se limpia también muy muy fácil pero bueno a mí me gusta siempre eh, para que las cosas te duren más tiempo nuevas ponerle su su papelito para las alitas le vamos a poner patata frita yo en esta ocasión voy a poner congelada le hacemos una basecita de patatas y también le añado batata que ya la tengo yo aquí cortada como si fuesen patata frita pero es batata le echamos las que quedan directamente del congelador esto no hace falta ni que descongeléis ni nada directamente ahí tenéis mezclada la patata con la batata y ahora ya le echáis vuestra alita encima yo tengo estas que las he comprado en Lidl son aliñadas pero si no las tenéis aliñadas en el momento pues simplemente con sazonador de pollo asado las aliñáis y quedan muy buenas y si si no tienen aliño ninguno pues le echáis un chorreóncito de aceite y también sale genial muy poco unas gotitas de aceite como para que le dé un poco de suavidad veis estas ya vienen aliñadas pues simplemente las vamos colocando por encima mirad que pinta tiene esto vamos a meterlo lo podéis ver lo programamos alita le he puesto el programa de alita a 25 minutos 195 grados que ya te lo pone el solo le damos al play y a funcionar y bueno ahí podéis ver esto tiene una pinta y huele brutal probadlo y ya me diréis que os parece esta recetita tan sencilla y tan rica otra cosa que es muy favorita del mes que la descubrí que ya la traje en un vídeo de productos o de rutina de verano o básicos de verano y de todo lo que os enseñé estoy súper hiper mega encantada con esta marca con Heliocare que es esta es una crema solar para los días ya os lo comenté en ese vídeo para los días que me voy a la playa que sé que me va a dar todo el día el sol que me va a pegar de plano el Lorenzo pues esta tiene una textura fluida os la voy a enseñar aquí que es maravilla pura aparte a ver si puedo ahí ha caído ya tiene como un tono un leve tono pues eso es como un serum como cremita del sol muy fluida pero tiene como un leve tono digamos de color piel que no es la crema típica blanca que tiene como especie de bebe cream y te hace un efecto buena cara o sea tú te echas esto te unifica el tono te da brillito huele a crema de farmacia no huele a la típica crema solar y mira se absorbe rapidísimo no se queda blanco no a más frotas más blanco se queda que hay cremas que son como muy y esto que es para la cara y escote pues viene genial genial yo es la que llevo puesta ahora mismo tengo otra de Eucerin que es la que me he hecho de diario pero a los días que sé que voy a salir a hacer compras que me va a dar el sol bastante en la cara o que me voy a la playa o que me voy a la piscina esta no me puede faltar favoritísimo favoritísimo hacedme caso si estáis buscando una crema solar para la cara la recomiendo mucho no voy a hablaros más porque es que os la enseñé en uno de los vídeos pasados no hace mucho no me quiero hacer muy pesada siguiente cosa que os recomiendo son dos app que ahora para el verano me están encantando me encantan y cuando ahora que me voy de vacaciones se van a venir conmigo porque las tengo en el móvil lo tienes tú desde tu pues eso desde tu móvil desde la facilidad que te sientas en el patio a leer que te sientas en la playa que en la cama por la noche donde tú quieras y tienes la app en el móvil y os estoy hablando de dos app la primera es Dream que es una app de lectura de libros bueno chicas aquí tengo mis dos aplicaciones Dreams y WeHear Dream es para pues eso para leer para tener tu tus libros aquí podéis ver pues los diferentes libros que te que te recomiendan y también podéis elegir según pues por secciones si te gustan las novelas románticas pues las de ficción según lo que te guste también te dan actualizaciones diarias como podéis ver pues historias de amor te lo van paranormal romance ficción para adultos en fin hay un poquito de todo a mí en verano me gusta leer lectura así rapidita luego si pinchas en cada libro por ejemplo te viene aquí un pequeño resumen de lo que vas a leer por ejemplo esta es una novela juvenil y refrescante de amor sobre el matrimonio forzado contiene diferentes tipos de emociones a lo largo de la romántica historia de Alice y Jefferson en fin pues que tenéis miles de novelas a mí en verano ya os digo que me gustan novelas así rapiditas de leer que te entretengan pero sin mucha sin mucha más historia este por ejemplo este os lo recomiendo Cassandra y Lian van a casarse solamente por un contrato comercial sin embargo ella lo odia morir y aunque él no comprende la razón acepta el trato porque necesita una pues eso un capital para que su empresa salga a flote ella está dispuesta a todo para evitar ese matrimonio pero es amenazada con perderlo todo en fin hay mogollón de historias ahí podéis ver también hay de cómics hay de diferentes te pincha en la librería y depende de tus gustos tú vas filtrando por los gustos que tú tengas y te van saliendo uno u otro esta aplicación es una aplicación de lectura tiene un montonazo de títulos de libros y un montón de novelas de escritores nativos y bueno os comento un poquillo más de la aplicación Dream es una de las mejores aplicaciones de lectura y ahora en verano sobre todo que te va a la playa a la piscina que estás pues eso a tirar la maca que te vas para acá y para allá pues te viene muy bien tenerlo todas las novelas que además son súper aditivas de escritores nativos pues tenerlas en el móvil tiene numerosos géneros de libros como romance misterio fantasía western ciencia ficción y muchos más que además según lo que tú lees te recomiendan específicamente para ti las que pues eso te hacen recomendaciones según lo que tú leas las historias gratuitas se actualizan diariamente para que puedas seguir leyendo en cualquier sitio donde estés y la segunda aplicación que os recomiendo muchísimo es es WeHear creo que se pronuncia así y es una aplicación lo dejaré escrito por aquí porque mi inglés es así es una aplicación también de audiolibro y ficción tienen también varios géneros populares de audiolibro incluido el romance la fantasía lo paranormal o lo clásico y tienen una gran cantidad de libros exclusivos que pues eso que solo los presentan en esta aplicación WeHear os voy a dejar todos los links de estas dos aplicaciones en la cajita de información y si pincha ahí pues directamente le podéis echar un vistazo podéis ver las novelas que hay los audiolibros todos que ahora para el verano me parece una pasada tener todo eso en una aplicación en el móvil que es que ya lo tenemos todo en el móvil y es simplemente pues ponerte y leerte tu libro está en la montaña en la playa en el campo donde tú te encuentres y en 5 minutos que tengas libres sobre todo las que somos mami pues que tienen media hora que se han hecha la siesta pues que te coges te abres tu libro y sigues leyendo por donde te quedaste que me parece una fantasía voy a tener los links de las dos aplicaciones que yo ya las estoy utilizando y me gustan muchísimo pues en la cajita de información por si queréis echarle un ojo y bueno seguimos ya os he recomendado joyitas o he recomendado cositas de comética cremita o he recomendado app para que cultivemos la mente y leamos un poquito más este verano y ahora mi recomendación Marujil es que hace ya bastantes meses os enseñé la última una de las últimas aspiradoras que me mandaron que me la he quedado que eso ya dice mucho me la he quedado y la tengo en la cocina que es la Red Cake W12 que fregaba y aspiraba y yo lo enseñé todo en un vídeo detallado no sé si fue por un blog o por aquí por el canal de belleza bueno la aspiradora en resumidas cuentas es una pasada y estoy encantada con ella me escribió la marca y me dijo mira te voy a dar este descuentazo y digo esto lo tengo que decir yo en algún vídeo por algún lado y tengo aquí mi chuleta porque los descuentos no son pocos os lo digo ahora mismo y es que en este mes comprando la aspiradora si es que os hace falta o queréis comprar o cambiar de aspiradora y tener una más completa los 10 primeros pedidos que reciban la aspiradora Red Cake la W12 que es la que yo enseñé van a llevar de regalo atención la Red Cake P6A que tiene un valor de casi 70 euros 69,99 o sea comprando la aspiradora que yo enseñé en su tiempo y que estoy súper encantada con ella y que yo ya hice la colaboración en su momento me han pasado me han chivateado por aquí de la marca que los 10 primeros que compren en este mes esa aspiradora se van a llevar esta de regalo que tiene un valor de 70 euros no os digo nada los 11 esos son los primeros 10 compradores del comprador 11 al 50 se van a llevar de regalo un cepillo eléctrico de dientes o Clean por valor de 40 euros que lo Clean lo tengo yo también y me va genial el que utilizo yo todos los días y va por carga a la luz y va genial pues eso del comprador 11 al 50 vais a llevar de regalo el cepillo de dientes y del comprador 51 al cliente 100 es decir va como por bloques dependiendo de los primeros pedidos que entren van a recibir un líquido limpiador Redkey W12 que es el limpiador que lleva la aspiradora que está valorado en 13 euros que oye también está muy bien porque si te estás comprando la aspiradora y te regalan el limpiador que es el específico para el suelo pues está genial que es genial yo os dejo por ahí el chivatazo y ese ha sido también pues uno de mis favoritos de estos últimos meses no voy a decir de este último mes porque la llevo utilizando ya varios meses pero estoy encantadísima con esa aspiradora y vamos esa se queda en mi casa en mi cocina hasta que Dios quiera porque es que vamos va genial y bueno siguiente recomendación me llegó en la disfrutaboz de este mes de junio un rimel que yo ya lo enseñé por uno de los blogs que el rimel no quise tirar el papelito lo tengo por aquí el rimel se llama Skin Research Strain Lash efecto voluminizador máscara de pestañas y está valorada en 59 euros es esta de aquí yo estoy con esto encantada de la vida esta esta la cajita también la guardé que es Skin Research de esta marca pues eso para que la vieseis o le toméis captura de pantalla de todas formas yo lo intentaré dejar linkeado en la cajita de información yo de la disfrutaboz tengo siempre código de siempre de los blogs y es familia bombonazo todo junto en mayúsculas y la primera caja sale al 9,99 no quiere decir que esta caja de junio que me llegó en junio si tú es la primera vez que te suscribes te vaya a llegar exactamente la misma esta es la que le llega pues a los que ya estamos suscritos de muchos meses pero vamos que te puedes suscribir y darte de baja en cualquier momento el gupillón os lo enseño esa si es de gomita esto te deja unas pestañas esto es maravilla pura maravilla pura pero maravilla pura estoy enamorada enamoradísima esto es malo porque luego te enamoras de productos que valen 60 euros pues pero es que te puede llegar por 9,99 si te suscribes pues que dice la máscara consigue un volumen visible sin esfuerzo con nuestra máscara de pestañas voluminizadora extreme lash effect imprescindible en tu neceser gracias a su formulación de efecto total nuestro objetivo es ofrecerte un aspecto perfecto de pestañas más largas y gruesas levantándolo separando y definiendo para crear las pestañas llenas y agitadas que sabemos que quieres efecto duradero y textura ligera la máscara es una pasada una pasada y es pues de esa marca de skin research y me vino en la disfruta box que la primera caja con mi código puede salir por 9,99 pero de normal tiene un precio de 19,99 y lo que le echan a la caja siempre vale muchísimo más que lo que tú pagas por la caja por ejemplo esta del mes de junio con todo lo que traía tenía un valor de 103 euros y tú estás pagando de normal 19 euros al mes con mi código en la primera caja sale a 9,99 estoy súper encantada pero súper encantada súper encantada enamorada pero es que esto ha sido este mes pero es que otros meses te echan un serum que vale 89 euros otros meses te echan una crema de noche que vale la crema 90 euros una vez echaron un serum que valía no sé si ciento y pico euros una pasada echan cosas de alta comética que merecen mucho la pena cosas de limpieza cosas pruebas un poquito de todo y pues eso la recomiendo mucho porque pruebas productos nuevos y con un valor mucho más alto que el que que el que podría tener en cualquier tienda otro favoritísimo de este mes es que me fui a con mi perrita con mi nala al veterinario luego fui a comprarle el pienso y fui a Kiwoko a la tienda de animales Kiwoko vi unas camas de verano que le regulan la temperatura para mí para su medida de ella que es un yorsai mediano tirando a pequeño pues para su camita yo le compré la talla S me costó 4,90 creo que es una pasada de precio hay talla M y talla XL para perros grandotes pero vamos que tienen un precio muy bien muy razonable es como una mantita ese es otro favorito para los que tengáis mascotas una mantita que le regula la temperatura corporal se tira allí todo el día tumba porque es que la perrita se pone como muy caliente y con las olas de calor que está haciendo que es increíble pues ella se tumba ahí y el cuerpo se lo mantiene fresquito es una pasada lo recomiendo mucho para las que tengáis mascotas pondré un clip por aquí de ella disfrutando ahí tumba en su cama pero lo recomiendo muchísimo porque es que la perrita no se levanta de la cama en todo el día porque es que le encanta hasta ahí tumba en su manta fresquita muy 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 favoritísimo y descubrimiento de este último mes y la perrita está encantada y yo más de verla a ella feliz y contenta esa siguiente la siguiente recomendación lo ahora os enseño que estoy muy encantada de mis chanclas que me he comprado para cuando me vaya de vacaciones que son estas de aquí mirad que bonita me la encontré de casualidad en un chino en un chino y es que mirad que preciosidad las suelas de goma esto es acolchadito que a ver es para la playa esto es para la playa para la arena pero va a la playa a la arena con glamour con glamour no es la típica chancleta de meter el dedo me parecen preciosas 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 y lo mejor de todo que me costaron 7 euros en el chino pues me las topé de casualidad y digo estas se vienen conmigo porque es que me parecen incluso estilo sandalia de bestie me parecen monísimas pues se ha sido os lo enseño que esto no lo podéis comprar pero recomendación otra recomendación que no me falta este último mes y que me he pedido más que esto lo enseñaré en otro vídeo porque he hecho un pedido a Shane tengo una bolsa grande las pinzitas metálicas las de hierro tengo el pelo muy gordo muy gordo si me pongo de plástico se me escurre se me escurre se me cae pues estas no me agarran el moño me agarran si me hago una recogido lo que sea quedan finas quedan bonitas no quedan feas y esto vale nada y menos en Shane que también tengo código descuento lo dejaré por pantalla yelena garcía 15 o bombonazo 15 o hacen un 15% de descuento en toda la web esta pinza de aquí queda muy mona y siempre que me la veis en los blogs puestos me preguntáis de donde es la pinza de donde es la pinza de Shane todas las pinzitas metálicas me las compro en Shane y agarran genial y ya para terminar os voy a enseñar que me mandaron de un trabajo que hice por Instagram los bebés llorones que han crecido han crecido los bebés llorones y ahora son pues niñas son niñas ya como más más grandecillas con 7 o 8 años ya no son bebés ya no son bebés ya son más niñas podéis descubrir todos los bebés llorones en su página quitons.com podéis seguirlo en Youtube en TikTok o en Instagram y mirad que preciosidad de muñecas mirad que colección más preciosa de muñecas es una colección de 6 muñecas para coleccionar y vienen metidas tal que así en esta cajita súper bonita que la caja es un armario donde te vienen sus complementos las ropitas la corona la ropa el vestido los zapatos y todo y la caja que es el armario también sirve para cambiarle el peinado para cambiarle la ropa para cambiar los zapatos le sirve también para jugar y dentro lleva la muñeca os voy a dejar un clip de cuando se la di a Jimena que se volvió loca y le encantó y pues nada que este la siguiente recomendación porque a las muñecas les gusta mucho y juega con ellas lo que no hay en los escritos así que nada recomendación también de este último mes que yo no sabía ni que existían yo sabía que existían los bebés llorones porque mi sobrina y mi niña más chica estaban enamoradas de los bebés llorones y por los reyes se los trajeron un año pero ahora con las muñecas crecidas ya es que puedo morir de amor y mi niña que ya estaba grandecilla pues juega mucho más con estas y para las que tengáis niñas pequeñas pues que lo sepáis que ya existen las bebés no las niñas lloronas ya no son lloronas ya se llaman las BFF pero para que sepáis que existen y que hay 6 modelos a elegir y que son una fantasía y una maravilla y nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado todas las recomendaciones de todos los enlaces los voy a tener todos en la cajita de información no olvidéis suscribirse al canal que es el botoncito que es justo por aquí abajo y activar la campanita para que Youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo que nos vemos muy prontito en el siguiente que os quiero mucho muchísimo un besazo y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!